¡Suscríbete al canal! Por si alguien no lo sabe, vamos a explicar lo del modo optativo que os he comentado en todas las otras guías Si le damos a escape, opciones, juego, tenemos una opción que se llama modo optativo Que si activamos esta opción, podremos mover nuestras habilidades o cambiarlas, configurarlas Entre todas las que tenemos disponibles para hacer la mejor build Una vez la tengamos, pues desactivamos otra vez el modo optativo Bueno, pues para que la barra de abajo, la barra de acción, quede fija Y no perdamos una habilidad sin querer y en su defecto, pues perdamos los stats de Nefalen, ya sabéis Así que bueno, vamos a empezar con las habilidades que hemos escogido para este monje En primer lugar, alcance mortal con ojo avizor Que bueno, esta habilidad cada 3 ataques, aparte de tener mucho rango, pues nos dará 50% de armadura durante 4 segundos Así que está muy bien Viento impetuoso con la runa tormenta de espadas Será nuestro DPS constante, ya que hace un área alrededor del monje de 20 metros que daña a los enemigos un 60% de daño de arma con las 3 cargas activas Aliento divino con la runa cólera abrasadora Bueno, esto nos curará a todos unos 7k de vida aproximadamente y nos dará un buffo de un 15% más de daño durante 45 segundos Serenidad con runa reposo pacífico Esta habilidad nos hará inmunes durante 3 segundos y también nos curará unos 7k de vida con dicha runa Mantra de esquiva con la runa objetivo imposible Utilizaremos este mantra porque aparte de aumentar nuestra esquiva, también aumentará nuestra armadura Destello cegador con la runa fe en la luz Ciega a los enemigos a 20 metros alrededor del monje Y con la runa nos aumentará el daño un 30% durante 3 segundos Pasamos a las pasivas En primer lugar, trascendencia, cura 62 puntos de vida por punto de espíritu gastado Esta pasiva nos será muy útil ya que todas las habilidades que gasten espíritu nos curarán Iniciativa, aumenta el 100% de tu armadura equivalente a tu destreza Fundamental para tener un poco de armadura Unión con el mundo Bueno, esta pasiva es Dios Porque nos permite elevar nuestra resistencia a todos los elementos por el valor de la más elevada Así que ya sabéis chavales, buscar objetos que tengan resistencia a todo Y a la vez resistencia a un elemento en concreto Al que vosotros escojáis, en mi caso ha sido el frío Para subir mucho nuestras resistencias También como observación Os diré que Que bueno, he podido observar que Que equipar a un monje es muy barato a través de la subasta Ya que los objetos que nos mejorarían No tienen un precio muy elevado Así que pasamos a ver las estadísticas Las stats que vamos a buscar con nuestro monje En primer lugar buscaremos Vitalidad Destreza Resistencia a todo Resistencia al elemento escogido Vida por golpe Y armadura Para pasarnos el juego con un monje En modo Averno necesitaremos un mínimo de un 35% de bloqueo Una esquiva de un 40% con el mantra activo Y una reducción de daño de un 75% Tanto daño físico como daño mágico En el caso de que juguemos solos El seguidor escogido será la hechicera Ya que nos dará velocidad de ataque Por lo que aumentará un poquito nuestro DPS Y aparte nos dará un poco de armadura En el caso de que juguéis con vuestros amigos O en partidas públicas Bueno, siempre intentar que haya un bárbaro en la party Ya que con el grito de resistencias El monje se vuelve prácticamente inmortal Así que nada más chavales Espero que os haya servido esta guía Para comprender un poquito más al monje Y bueno, si os gusta el canal Y queréis apoyarme La mejor manera de demostrarlo Es dándole a eso un me gusta Poniendo el vídeo en favoritos Y si no estáis suscritos Pues suscribiros al canal Ya sabéis que vamos haciendo sorteillos Y cosillas chulas para vosotros Así que nada más Como siempre os digo Me despido ya Nos vemos